Una vez que tienen los dos costados de la cabeza y la parte de arriba, tienen que hacerse el resto de la cabeza. Que básicamente es adivinado. Le vas tomando la mano. No sé, no sé, mira si se ve lo que estoy haciendo. Tan extraño. No juzguen el pelo, es la parte más débil de mi ser. Y por débil quiero decir la más resistente. No es necesario que sea perfecto. Pero sí que quede metido en la duna, eso es lo fundamental. Y acá tengo el pelo cortito. Igual lo pueden hacer con el pelo corto o con el pelo largo. Para que quede bien de los 50 el pelo debería estar por acá. Por los hombros. Y les quedaría por acá, más o menos. Pero yo también lo he hecho con el pelo largo. Llega un poquito de más tiempo, pero se puede hacer. Esto es mil veces más fácil para mí, más rápido que plancharme el pelo. Plancharme el pelo me lleva dos horas. Y esto lo hago rapidísimo. Y después me voy a dormir, me despierto y ya está. Lo ven a Nessie ahí, el monstruo clavonés. Lo tengo de atrás. La parte pelada. Ya me creció, pero todavía está ahí, cortita. Y así, tiene que quedar todo en la parte de atrás. Aunque sea así medio precario, pero que se enrule. Y ahí está. Ahí está todo. Yo creo que está todo así. Quedan un mechoncito así no pasa nada, después lo pueden esconder. Pero el gran volumen, ya está. Ah, acá me quedó una. Una cola de ratón. No. A ver, se desarman. Esto es lo que hay que tener paciencia. Y último paso.